Estados Unidos enviará a Israel un sofisticado sistema móvil de defensa antimisiles, junto con unos 100 soldados estadounidenses para operarlo, anunció el Pentágono. Será el primer despliegue de fuerzas estadounidenses en Israel desde el comienzo de la guerra con Hamas, incluso cuando Irán advirtió a Washington que mantuviera sus fuerzas militares fuera de Israel. El sistema ayudará a reforzar las defensas aéreas de Israel contra los posibles ataques balísticos iraníes, cuando aún se espera la respuesta israelí a la reciente oleada de misiles de Teherán. Al mismo tiempo, la entrega corre riesgo de exacerbar aún más el conflicto en Medio Oriente, a pesar de los amplios esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra total. Esta acción subraya el férreo compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel, y de los estadounidenses en Israel, de cualquier otro ataque con misiles balísticos por parte de Irán. La presencia de tropas en Israel acerca a Estados Unidos a las tensiones en Medio Oriente, y el sistema, más sus operadores, deberían llegar en una semana al país. Entretanto, Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza, donde ataques nocturnos contra un complejo hospitalario y una escuela este lunes mataron o hirieron a decenas de palestinos. El ejército israelí investiga el ataque a la escuela, mientras dijo que el hospital era un centro de comando de Hamas, una afirmación que no pudo ser verificada de forma independiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.